Otro aniversario más, otro festejo más, y bueno, con un sabor doble, un sabor agri-dulce, porque, como te venía comentando recién, económicamente estamos pasando un buen momento, el negocio nos está yendo bien, y a la vez tenemos el tema de la gripe aviar, de la influenza que está amenazando a muchas granjas, o sea, todos estamos amenazados. Y bueno, no nos queda, lo único que nos podemos hacer es mantener el recaudo de, mantener higiene, los galpones bien cerrados, que no ingresen aves silvestres, y bueno, otra cosa, otra herramienta no tenemos hoy en día. El Senasa tiene su protocolo, y bueno, cuando salta un problema, ellos están enseguida ahí en el lugar, y bueno, cierran todo, controlan, sacrifican las gallinas que están enfermas, y bueno, después se hace un control a la redonda, a 10 kilómetros a la redonda, y se espera 15 días hasta que no vuelva a surgir otra granja infectada, donde se libera la zona. Pero es algo que estamos, todo el mundo estamos en riesgo, cualquier granja, yo que estoy acá al lado de la ruta, estoy también muy expuesto a que pase alguien que tenga que... Porque la enfermedad se transporta por contacto, o sea, por aves, por plumas, o sea, por el guano, hay camiones de guano que pasan por la ruta de una granja a otra, y bueno. Como te dije, estamos en un buen momento económico, pero a la vez estamos muy preocupados por el tema sanitario, que el Senasa está cumpliendo con lo que había dicho, el control, y bueno, lo que se está viendo es conseguir una vacuna para que se pueda vacunar todos los planteles en Argentina, o sea, esa sería una herramienta que nos daría cierta tranquilidad a los productores. En otros países ya la están implementando, bueno, acá falta el tema protocolo, el Senasa tiene que habilitar, eso todo lleva su tiempo, pero esa es la única herramienta que vemos a futuro que podemos, para tener una cierta tranquilidad, seguir produciendo. O sea, hoy yo estoy produciendo huevos, pero puede ser que a la tarde o mañana venga mi empleado y me diga, mirá Raúl, ahí empezó a haber mortandad de Gacina, y bueno, hay que llamar a Senasa y te hacen el análisis y te da positivo, y bueno, fuiste, mañana ya no soy más productor de huevos. Eso se ha visto en los últimos años, cada vez el consumo está aumentando mes tras mes, año tras año, o sea, hoy los que llevan la estadística están diciendo que Argentina es el tercer consumidor mundial de huevos, o sea, después de México y de Japón está Argentina, y acá se consume casi un huevo por día, por habitante, es una enormidad. Entonces vos ves ahí que es un buen alimento, un alimento económico, rápido de usar, envasado al vacío, libre de eso de la influenza, eso no se transmite al ser humano a través del huevo, o sea, ni del huevo ni de la carne de pollo, eso está comprobado a nivel mundial, así que la gente sigue consumiendo tranquilamente el huevo. La tecnología nos dio una gran mano, o sea, los que lo supimos aprovechar a tiempo ganamos, o sea, mucha ventaja comparado con otros productores, vos ahí tenés más cantidad de ave en un galpón, mejor producción, menos mano de obra, tiene un montón de beneficios, y bueno, controlás el clima también, porque tenés todo climatizado, o sea, en el verano con 40 grados, en los galpones llegás a tener 30 grados, es un ambiente agradable para las gallinas, es un rubro que como que manejamos el... o sea, tenemos totalmente todo controlado, o sea, lo único que no tenemos controlado ahora es el tema sanitario, que por el tema de esta enfermedad, pero bueno, esto ya es algo, me escapa todo. Gracias.